Restaurante y Pizzería Alcázar, una cocina que utiliza en la confección de sus platos materias primas sustentables que se producen en la región y el país. En su visita a la ciudad de Puerto Natales, le esperamos con una gran variedad en carnes, mariscos, pescados, sándwiches y pizzas. Para acompañar ofrecemos una carta surtida en vinos, cervezas, aperitivos y bajativos. Disfrute de la buena atención en un ambiente familiar en Restaurante y Pizzería Alcázar, únicos en sabor y calidad. Estamos ubicados en Puerto Natales, Balmaceda 722. Haga sus reservas al fono 612-4128-89 o al celular más 569-9237-6654.